Estas hablando con la mismísima dueña del marranero, tu vieja, tu mujer, la futura madre de tus hijos. ¿Crees que está bien que me hables así? Ah, ah, estás muy mal, chamaquita. ¿Quieres ir a cenar? Te invito. Pero tú pagas. ¿Quieres ir a cenar? ¿Quieres ir a cenar? ¿Quieres ir a cenar? ¿Te quede dinero y cómo tú no tienes nada? Entonces nos vemos luego. Ah, ah, ah. Se lo rico pa' convencer. ¿Quién está con tu novio? ¡Mami, fuck that! Porque cuando tengo novia es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo, sí